Buenas tardes, espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien y en la línea de lo que venimos haciendo las últimas jornadas voy a pasar ahora a hacer un repaso de la actualidad. Por el lado de la epidemia, las noticias se producen de manera lenta en cuanto a los avances, no ha habido muchas novedades, las noticias buenas siguen llegando desde Asia, donde parece que sí están siendo capaces de contener la epidemia y ahora mismo Europa se ha convertido en el epicentro de la misma. Las noticias algo más esperanzadoras nos llegan desde Italia, donde parece que se ha ralentizado ligeramente el ritmo exponencial de crecimiento que veníamos durante los últimos días. No ocurre lo mismo en España, donde seguimos ahora mismo con un ritmo de crecimiento muy alto de la epidemia y en países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, pensamos que todavía estamos en un estado muy incipiente como para valorar el avance de la misma. En el plano económico, la verdad es que los datos que vamos conociendo hasta ahora nos parece que son un poco relevantes y no nos sirven para medir el verdadero impacto económico que esto pueda tener, pero lo que sí que es importante son las distintas medidas que están anunciando los gobiernos en distintas partes del mundo. Francia, Estados Unidos, Reino Unido y España han anunciado paquetes de ayuda importante de cantidades que nunca antes habíamos visto. En el caso de España, para que se hagan ustedes una idea, el paquete de medidas al que se ha denominado presupuesto de reconstrucción alcanzará los 200.000 millones de euros, que es aproximadamente el 20% del PIB de nuestro país. Los mercados de momento no han reaccionado demasiado bien a todos estos anuncios porque hasta ahora lo que se ha producido es que cada gobierno ha ido tomando medidas de manera aislada. En el caso de Europa, que es lo que nos toca más de cerca, todavía seguimos sin ver una acción coordinada por parte de las instituciones europeas, que no descartamos que se produzca, pero hasta ahora es lo que está moviendo el mercado. Donde más se está notando el efecto es en el mercado de renta fija. En los últimos días hemos visto movimientos muy importantes en las tires de gobierno y los países y los mercados más perjudicados son los de la periferia. El bono español a 10 años ha pasado en unos pocos días de cotizar a niveles de 0,20 a irse por encima del 1% y en el caso de Italia hemos visto un incremento mucho más importante de las tires hasta llegar a alcanzar el 2,6%. Pensamos que la renta fija en este momento nos está dando un poco más del nivel de nervios que vemos en el mercado. Los mercados de renta baleable han convivido también con estas noticias. Hoy, después de las subidas de ayer, hemos visto de nuevo un día de caídas en los principales mercados, superiores al 5% en el caso de Europa, del 6% en Estados Unidos, cuando estamos grabando este vídeo y estamos más o menos en los niveles mínimos del año que ya tocaron los mercados el lunes. En lo que se refiere a nuestros fondos y carteras, de momento no estamos realizando movimientos significativos, pero lo que sí queríamos transmitirles hoy es que tenemos muy poca exposición a los bonos y en general a la renta fija que más está sufriendo en este entorno. En Avante no queríamos tener riesgo de duración desde el principio del año en nuestras carteras porque pensábamos que los bonos de gobierno no remuneraban suficientemente este riesgo y es precisamente el activo que más está sufriendo estos días. En los próximos días seguiremos con nuestro compromiso de mantenerles informados. Esperamos que se cuiden mucho y hasta pronto.